A ver, primero que nada, un grito de Yucatán Y a la de tres, Andy Te Queremos, ¿listos? Una, dos, tres ¡Andy Te Queremos! ¡Y el aplauso de Yucatán! Nuevamente, otra vez Una, dos, tres ¡Andy Te Queremos! ¡Otra vez! ¡Andy Te Queremos! Tengan por seguro que se las va a agradecer de esa familia Para Andy Mons hasta Arizona Desde Mérida, Yucatán